Esta semana santa, los caravanistas en la isla del Hierro estrenan nueva área de servicio aquí en la frontera. Entre otras cosas, podrán recargar agua a sus vehículos. También vaciar las aguas negras y grises, algo que hasta hace poco solo se podía hacer en la olla del morcillo. Algo muy cómodo y con buenas instalaciones y muy fácil de usar. Y en buenas zonas, cerca de la costa. Unas instalaciones que se han mejorado en los últimos meses. Hace el municipio en sí más apetecible para los visitantes. Y aunque todos son pros. Respuesta aquí, aquí ponen el agua, aquí tiran los residuos y claro, es una zona muy importante. También reclaman más zonas habilitadas en la isla. Es un área de servicio, pero queremos tener las autocaravanas un sitio más grande. Quizás hubieran hecho falta un par de ellas más para que la gente se reparta entre la restinga, la zona de frontera, la zona de Abao de Timigirac. 15 plazas tiene de momento esta área de la maceta, pero que esperan seguir ampliando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!